Bienvenidas y bienvenidos, este es el diseñito que vamos a estar mirando el día de hoy, algo muy sencillo pero muy bonito. Lo que vamos a ver en este video es como yo trabajo con una sola perla. Chicas, es muy muy fácil de trabajar, este color de acrílico es el color peach, un cover peach de C.V. Nails de la tiendita de Los Ángeles y estoy utilizando el monómero de ellos, chicas, porque sentí que se trabajaba muy bonito juntos y quería trabajar rápido, 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 rápido porque tenía mucha prisa mi clienta por irse. Así es que yo tengo un pincel número 8 de Organic, chicas, y lo que hago es que no lo limpio para tratar de dejar lo más posible de humedad para poder levantar una perla grande como están mirando y solamente la estoy moldeando. Al final, cuando ustedes ven que yo empiezo a jalar el acrílico hacia punta, lo estoy haciendo con el cuerpo del pincel donde está el resto de la humedad para poder moldear ese acrílico que yo quiero para cubrir toda la uña con una sola perla y tardar el menos el tiempo posible. Eso es algo, un tip muy bueno para tardar menos a la hora de hacer un set y también lo tratan de dejar lo más liso posible mojando su pincel de nuevo y dándole otra pasada para tratar de quitar líneas o borditos. Así es como yo lo hago, chicas, para tratar de limar lo menos posible para poder tardar menos tiempo. Bueno, chicas, las dejo con el resto del video. El video se va a ir explicando solo. Y quiero mencionar que este es un video colaborativo. Luego, me invitó mi hermosa amiga Aurora Martínez, me invitó a ser madrina de su canal, a mí y a mi hermosa amiga Adela para que nosotros le diéramos la bienvenida en este mundo de YouTube tan hermoso. Quiero mencionarle a mi hermosa amiga Aurora que este mundo no es fácil, este mundo es un poco difícil de llevar porque así como hay gente buena, hay gente mala. Que habrá comentarios difíciles, pero hay muchos más comentarios hermosos de gente tan linda que nos apasiona este mundo de las uñas. Siempre habrá gente buena y gente mala en el camino, pero nunca, Aurora, nunca te detengas. Lucha por tu sueño y siempre lograrás llegar a él. Así es que muchas bendiciones en este camino. Muchísimas gracias por tus hermosas palabras. Tú sabes bien que son de mi corazón para todos ustedes. Yo les deseo a todos, a todos, que cumplan todos sus sueños porque yo sé lo difícil que es poder llegar a ellos. Yo sé cuánto se lucha y también cuánta amistad que tienes cerca se pierde si tú luchas por lo que quieres. Nunca, nunca se rindan por nada ni nadie. Y les deseo a todas como a ti, mi hermosa, que sus caminos estén llenos de éxito y de muchas bendiciones. Yo también escuché tus palabras muy honestas. Igualmente te deseo que Dios siempre te llene de bendiciones y que tu canal crezca muchísimo más de lo que tú te mereces. De verdad, mis chicas y mis chicos, muchísimas gracias por tanto cariño y apoyo. El llegar hasta donde yo estoy, nunca lo imaginé. Todo esto es gracias a ustedes y a todo ese cariño. También es gracias a trabajo. Yo no soy una experta, siempre lo he mencionado. Yo siempre comparto con ustedes mis trabajos, mis logros y todas mis batallas. Igual yo echo a perder y les comparto a ustedes para que no les pase lo mismo que a mí. Igual les comparto lo que me funciona y lo que no. Yo nunca me he tratado de comparar con nadie. Y pues lamentablemente la gente que no me conoce es la gente que va a comentar cosas negativas de mí. Pero yo honestamente aquí estoy para mostrar simplemente lo que yo lucho por conseguir un trabajo en mi casa donde yo pueda desempeñar y conseguir un poco más de dinerito. Pero al igual, chicas, yo nunca he dicho a ustedes que no deban de ir a una escuela, que puedan aprender con YouTube. Claro que pueden ir a una escuela. Simplemente en mi caso yo no pude asistir a una escuela. Ya en la actualidad tal vez ya pueda hacerlo. Y estoy investigando la manera de poder asistir a una escuela. Pero realmente en mi pasado yo necesitaba un ingreso y yo mi única manera fue aprender en YouTube. Pero si ustedes tienen todas las posibilidades de ir a una escuela, háganlo, chicas. Es muchísimo mejor que aprender uno solo. Porque realmente un experto no debe de uno de dudar a ir con un experto, chicas. Así es que un pequeño consejo. Ahí está. Yo no soy nadie. Muchísimas gracias por estar aquí y mirar mis prácticas. Pero yo no me comparo con nadie. Yo nunca quise ofender a nadie con mi video pasado. Simplemente quise recrear un diseño y no pensé que se molestarían tanto. Mil disculpas por eso. Pero yo siento que yo no hice nada malo. Pero realmente la gente lo ve mal. Yo pido disculpas por eso. Y otra disculpa también, chicas, por mis manitas que están muy maltratadas. Pero no he tenido tiempo de arreglármelas. Así es que pues es lo que les traigo yo. Es una propuesta de un diseño muy fácil y muy, muy elegante. Para un set que ustedes pueden traer día a día sin preocuparse de qué color se van a vestir hoy o mañana. Una flor muy sencilla con acrílico blanco. Y el acrílico que estoy utilizando que les dije es el cover peach y el acrílico blanco de Stevie Nails. Muchísimas gracias a todos por visitar mi canal. Por ir a apoyar también a mi hermosa amiga Aurora. Por ahí en la cajita de descripción estará el enlace a su canal para que pasen por allá. Y le demos suscribir a su canal. Porque sé que igual que yo, ella va a tratar de traer lo mejor. Así es que se me cuidan mucho. Mil bendiciones a todos ustedes y éxito en sus caminos. Las dejo, las dejo y se me cuidan mucho. Y las miro prontito, prontito. Adiós. Adiós chicas. I love you, bye.